¿Qué tal Bronis y Pegasisters? Nuevamente regresamos a esta serie en el canal donde analizaremos cada uno de los episodios de la serie Deja Tu Marca Ahora con su recién estrenado quinto y penúltimo capítulo, iniciando con el primer episodio titulado Florecimiento Mágico En donde tendremos guiños, easter eggs y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4 No sin antes, recordate como siempre que este video contendrá spoilers de todo el capítulo 5 de Deja Tu Marca Por lo que, si no lo has visto aún, te recomiendo que dejes de ver este video Por lo que sin más, comencemos Empezado con el capítulo, vemos que este trata sobre el festejo de la Kyuri Floración Una celebración primaveral que honra a los ponis que hayan obtenido sus Kyurimars ese mismo año Algo que podría ser comparado con la primera comunión en nuestro caso Lo curioso es que tanto en los Flashbacks como en palabra de los Mindfine Esta es una celebración que las tres razas han celebrado desde siempre Incluso antes de la unión de estas Siendo uno de los tres casos conocidos donde las tres razas comparten costumbres Puesto que ya vimos que estos aún celebran tanto el Día de los Corazones y los Cascos como la Noche de Nightmare Pero en el caso de las fiestas decembrinas, cada uno tenía su propia celebración Cosa que realmente tiene sentido dado que esta fiesta celebraba su unión Algo que no era el caso en ese entonces Con esto dicho, también hay que resaltar que, como tal, no había una celebración para las Kyurimars de este estilo en la G4 Siendo lo más cercano las cutie fiestas como las que llegamos a ver con Daimon Teara Pero no hay indicios de que estas sean tradicionales Por lo que como una especulación precavida Puede ser que esta tradición haya sido iniciada con las Kyurimars Crusaders Quienes sabemos que hicieron todo un negocio y tradición el encontrar Kyurimars Por lo que es probable que en un determinado tiempo Hayan decidido crear este festejo En donde celebrasen la obtención de Kyurimars de cualquier potro Llegando a mantenerse hasta el día de hoy Tal y como habíamos sospechado Sparky está docente en esta historia Dado que aún se encuentra debilitado por la absorción de la piedra dragón por parte de Opaline Por lo que la abuela Figgy se encarga de él Y sabiendo que en este episodio Misty se tiñe el cabello Eso lo situaría después del corto He visto fuego y he visto arcoiris Y antes del corto Escuela de brillo de cuenta de historia Ya que ahí vemos a un Sparky completamente recuperado Posterior a eso es que los Mindfine se deciden a contar las historias de como obtuvieron sus Kyurimars Volviendo esto el Crónicas de la Amistad de la G5 Sin embargo lo cierto es que los flashbacks son muy cortos en comparación Cosa que realmente es lamentable Dado que se desaprovecha la oportunidad de dar indicios a dudas importantes De los Mindfine Como el padre de Zip y Peep Los padres de Heech e Izzy Y obviamente la muerte de Argyle Sin embargo si podemos sacar algo interesante de estos flashbacks Específicamente del de Zip y Peep Y es que en estos podemos ver como Zip aprende los movimientos de parkour donde simula el vuelo Como lo vimos en nueva generación Pero más interesante es que vemos que los Pegasos la ven haciendo eso Cosa que llama su atención Por lo que es muy probable que de ahí es que Haven haya sacado la idea de que solo los reales pueden volar Dado que eso les daría una tensión sustancial Eso suponiendo que esta no haya sido una artimaña llevada a cabo por generaciones de realeza Cosa que es perfectamente probable Otra cosa que hay que tener en cuenta Es que esto descarta por completo la idea de que los ponis de la G5 nacen con una Kyurimar Esto dado a que ya hemos visto fotos de Zip y Peep de bebés en Cuenta tu Historia Donde aparentemente tenían Kyurimars E igualmente tuvimos un caso de bebés recién nacidos que también tenían Kyurimars Pero ahora está más que claro que esto ha sido solo un error de animación Al llegar a altos de Zephyro Haven menciona que está preocupada por la lluvia Este elemento realmente no aporta mucho a la trama Más allá de seguir shippeando a Hitch y Zip Sin embargo nos confirma de una vez por todas Que los Pegasos no pueden o no saben que pueden controlar el clima Indicando que todos esos años en los que no tuvieron magia Olvidaron cualquier conocimiento sobre el control de esta Y básicamente ahora solo la dejan fluir naturalmente Cosa que hasta en la G4 estaba prácticamente satanizado Algo realmente inquietante en retrospectiva Vemos que pese al tiempo que Misty ha estado afuera Opaline realmente no se da cuenta de su ausencia Y en lugar de eso está más preocupada y molesta por la desaparición de Gertrude Su cepillo para el cabello favorito Lo cual nos hace darnos cuenta de lo poco que realmente Opaline le importa a Misty Y en cuanto al cepillo nunca sabemos realmente de este Pero personalmente me gustaría ver que el mapache corneo enemistado de Opaline Sea el responsable de su desaparición De los potros que han obtenido su Kyurimar Solo he podido identificar a dos Uno siendo uno de los mellizos Pegasos a los que Zip salvó en el primer especial Y obviamente a Seashell Quien parece ser que obtuvo su Kyurimar un año después que sus amigas Aunque tampoco es tan reciente como ella dice Puesto que la ha tenido desde su debut El cual fue hace más de un año Honestamente la cantidad de potros que hay en esta ceremonia Es realmente poca puesto que hay solo 4 ponis sin contar a Misty Y uno pensaría que siendo este un evento anual Y que además cuenta con ponis de todas las razas Habría una cantidad mucho más elevada Pero lo cierto es que esto es meramente una limitante de la animación 3D La cual no puede contar con tantos personajes en pantalla Como si lo hace el 2D Así que creo yo que si este evento lo viéramos en Cuenta tu Historia Tendríamos toda una sala llena de potros de todas las razas Volviendo con Opaline es que vemos que ella Si termina percatándose de que Misty no está A lo que se le atribuye con que está encerrada en su cuarto Llorando por el fracaso del capítulo pasado Sin embargo por alguna razón señala que su cuarto está en el segundo piso Algo que claramente no es así Pues ya vimos que cuando su hechizo de castigo se llevó a Misty a este Cruzó por la puerta principal hasta un pasillo Así que ahí tenemos un claro error de continuidad Además de eso es en esta escena en la que confirmamos Que Opaline jamás tuvo la intención de darle a Misty una Kyurimar Algo que honestamente ya veíamos venir Siendo la verdadera pregunta la de si Opaline sabía que Aunque quisiera no podía dársela porque las Kyurimars no pueden darse por magia externa O simplemente no tenía esa intención Pero es muy seguro que sabiéndolo o no claramente no se la iba a dar El detalle de que Misty tenga pánico escénico Y no quiera presentarse ante otros ponis Es muy propio de Floreshy Alguien quien también se atemorizaba bastante A la idea de actuar frente a otras personas Por lo que si bien Hitch es el que comparte el factor amabilidad Y la habilidad de hablar con los animales Misty cumple el rol de Floreshy en el aspecto de carácter Cerrando así el ciclo de representaciones de cada una de las Mindseeks Vemos que cuando Misty intenta confesar su pánico escénico a los Mindfinds Zip le dice lo sabía Esto asumiendo que quería hablar sobre Opaline No sabemos que es lo que quiere decir Pero como una especulación precavida Puede que Zip aún siguiera desconfiando de Misty Y creyera que todo eso de traicionar a Opaline Y ser amistosa con ellos Era una artimaña de doble agente Cosa que viniendo de ella No debería sorprendernos Tras el confieso de Misty Podemos ver brevemente a los potros Que si hicieron el festejo formal Pero lo que más llama la atención Es el potro que se le da enfoque en la escena Y es que este niño podría ser un descendiente de los Apple Pues su Kyurimar es una manzana Más específicamente de Little Mac El hijo de Big Magintosh y Sugar Bell Quien posee un esquema de colores Bastante idéntico al potro que vemos Y que como sabemos Posee genes de unicornio de parte de su madre Por lo que no es raro pensar Que alguien de su descendencia Haya nacido siendo unicornio Hasta llegar al potro que vemos hoy Ahí mismo podemos notar Como es que la toma se enfoca En dos ponis en particular del público Y es que son prácticamente La misma pareja gay A la que vemos durante la canción de Sprout En Nueva Generación Así que en un completo headcanon Esta pareja adopto a otro niño Siendo el potro unicornio al que la aplauden Y antes de que me digan Que los colores no son los mismos en uno de ellos Les recuerdo que Onix También sufrió un cambio drástico En su esquema de colores Entre película y serie Hay una curiosidad muy grande En el hecho de que Misty Pueda sembrar su árbol En el mismo jardín Donde Zip y Pip sembraron el suyo Y es que ahora que sabemos Que Misty es hija de Alpha Beetle Y que él y Haven están saliendo En el dado caso de que estos dos Se llegasen a comprometer Prácticamente tendríamos Los tres árboles De las tres hermanas reales Siendo esta una coincidencia Bastante poética En este episodio Se puede notar claramente Como Misty Aprecia a Shukyurimar brillando Algo raro Ya que en el corto de cuenta Tu historia Escuela de brillo Que ocurre después de este episodio Dice que jamás la vio brillar Así que ojo Con esos detalles Honestamente Es un tanto ingenuo Que los Mindfine Creyeran que Opaline Ha sido derrotada Tras su enfrentamiento Con Sony Puesto que ellos Se sorprenden Al oír lo contrario De parte de Misty Y es que al final Lo único que hizo Sony Fue encerrarla En un campo de fuerza Que obviamente No iba a durar Y si al menos Se hubieran llevado La piedra a lagón Puede que esa idea Fuese más creíble Pero no es el caso Lo que demuestra El nivel de no batalla E inocencia Que este grupo Tiene Al enfrentar villanos Ya que no saben Que hasta que les caiga El rayo arco iris No los pueden dar Por vencidos Las palabras de Misty Nos da una idea Mucho más clara De lo que era El domo de ecuestria Y es que aparentemente Este se hizo Específicamente Para alejar a Opaline Lo que quiere decir Que cualquier otro pony Es capaz de atravesarlo Pero muy seguramente Esto es solo después De haber regresado A la magia Ya que antes de eso Si pudo haber funcionado Como un aislante total De cualquier criatura Ya que Opaline No envió a Misty Hasta que la magia Fue recuperada Aunque también pudo ser Porque sabía que Sin magia Enviarla ahí Sería inútil Al final Podemos ver El enorme contraste De la vida de Misty Con Opaline Y los Mindfind Puesto que Durante el episodio Vemos como este Genuinamente Se preocupan por ella Y estaban dispuestos A escucharla Al grado en que Decidieron cambiar Sus planes con ella Para hacer algo Que la hiciera sentir Más cómoda Y sobre todo Vimos la angustia Que sentía Al saber que Ella volvería Con Opaline Mientras que Por otro lado Vemos como Opaline Ni siquiera Se llega a percatar Por mucho tiempo De la ausencia De Misty No se molesta En revisar Su estado Y cuando esta aparece Solo le grita Y la ofende Por su forma de ser Pero esta vez Misty decide Estar con ella No por un sentimiento De dependencia O querer complacerla Sino porque Quiere proteger A su nueva familia Pero si ahora Quieres conocer Todas las curiosidades Del capítulo 4 De Deja tu marca O si acaso Habrá más villanos Después de Opaline Te dejaré De respectivas ventanillas A las que puede ser Click Y como siempre Quiero agradecerles A todos los suscriptores Que se han convertido En miembros del canal Y a mis suscriptores En Twitch Además de recordarles Que se suscriban Den like Activen la campana Y síganme En mis redes sociales Y en mi canal de Twitch Que están abajo En la descripción Así como se suscriban A mi canal secundario Y a mi canal de gameplays Por lo que nos veremos Muy pronto